Actualmente el componente troncal de Transmilenio cuenta con 2.100 buses. La administración reemplaza 1.162 que han ido chatarrizando por la entrada de los 1.441 nuevos, de los cuales 860 actualmente están transitando por las calles de Bogotá y que han ayudado a disminuir en un 50% la contaminación del aire que respiran los bogotanos dentro de las estaciones y buses. El 43% lo dan los vehículos de carga, camiones de carga. El 1.8% el componente troncal de Transmilenio, ese 1.8% va a llegar a 0.4% con la renovación de la flota. 8% el SITP Sonal, buses azules. La medición logró resultados positivos debido a que Transmilenio retiró del servicio vehículos con tecnología Euro 2 y 3 y se reemplazaron por vehículos con estándar de emisión Euro 5 y 6. El 25% más o menos de la flota de buses nuevos y un 75% de la flota que se había chatarrizado en ese momento. Y con esos resultados ya teníamos una mejora de 50% en lo que tiene que ver con la situación de las personas en el transporte público en uno de los corredores más críticos que tiene la ciudad. El gobierno nacional trabaja por mejorar la calidad de los combustibles. El diésel pasó de 25 a 10 partes por millón de azufre y en gasolina de 150 a menos de 100. Cerca de 750 buses de Transmilenio son a gas. Y el gas, por eso lo llamamos como el combustible de la transición, porque el gas reduce en 96% el material particulado y reduce en 40% las emisiones de carbón. Entonces no es menor que cerca de un 30% de la flota de Transmilenio vaya a ser a gas. Según Transmilenio, mejoraron la calidad del diésel y el uso de gas natural. Ecopetrol ha entregado 1.100 barriles diarios de combustible para los buses del sistema integrado de Transmilenio. El compromiso de Ecopetrol fue desde el principio todo el gas que necesiten va a estar disponible y todo el diésel que necesiten de menos de 10 partes por millón va a estar disponible y así cumplimos. Y entonces ver hoy que hay una reducción del 50% en el material particulado 2.5, el PM 2.5, pues es yo creo que buena noticia para los bogotanos. Además han suministrado 32 milímetros cúbicos diarios de gas natural para los buses que usan este combustible.